Que lamentable tío, menuda mierda de tobogán Bienvenidos a un nuevo vlog Estamos por aquí en el parque del oeste Miguel Ángel y yo viendo el precio de esta puta mierda Porque es una puta mierda Es un euro, o sea, y lo único que sale son árboles de Minecraft Mira Putos árboles Eso sí, pero sin los miradores La vista es bonita A ver, mira Uy Mira Mira, se ve Madrid a lo lejos ahí Tienes que cerrar cuántos cides, por fin Va, este la voy a hacer Sí, eche una foto, da un vídeo A ver Voy, vamos allá Me puedes dar tu móvil y te he dado con tu móvil Es que solo tengo 25% chavales Vamos a explorar el parque A ver que tiene O me la pasa si yo te hago un filtro guapo de los que yo tengo La verdad es que este parque yo nunca había ido Yo aquí venía de pequeño con mi abuelo Porque Pues no sé Porque me traía Y ya está Pero me la pasa de puta la madre Viva los abuelos Hashtag Hashtag viva los abuelos Vamos Es más, le tenéis que dar Un like a este puto vídeo Por Por vuestros abuelos Que son lo mejor Te dan de todo Te cuentan sus experiencias Te ayudan Te cuentan el dinero como si fuera un banco Increíble A ver que con esto no queremos decir que nos aprovechemos de ello Que a lo mejor Que a lo mejor Pero Son muy buenas personas Mira, el teleférico Vamos a ver cuánto cuesta Yo no me monto lo de pino a pino Te imaginas que se suelta el cable Te cago en un posible El tiro final 5 Vamos a buscar abajo Que no estoy un teleférico ¿Por qué? Si está todo guapo Si está todo guapo Que se queda el teleférico Y se queda con él Pues yo he venido aquí con Álvaro O sea Y con sus padres Me invitaron Yo tengo un carácter Por tanto, las dos personas Pero si es cruzar un bosque Si, un bosque de 2.000 metros Vamos, que te tiras y planeas Hay que enfrentarse todo en esta vida Mira, yo ven de pino a pino Lo pasé fatal y me lo superé Si Aunque pareces una gelatina Mientras andas por dos fuerzas A ver Las entradas Seis pavos Seis pavos Seis pavos Cuatro veinte No, grupos y colegios No, no Solo ira Que te quedes allí Hasta ver Hasta ver Pues un día ha venido Vamos a seguir bajando A ver qué daño Sí, pero tienes que tener todo ¿Qué haces, cacho loco? ¿Qué haces? ¡Wow! Sí, tú por aquí vas con los patines Un día y te matas Hola ahí Tengo que bajarlo con la bici Es el Didi aquí El Didi se mataría El primo del Didi Si ya se mató a la bici Me sale aquí Hostias Parece que hay un banco Hola, soy un banco Tú, esto Mira Hay un parque Vamos a entrar aquí ¿Dónde? No se puede entrar en privado Que no Que yo aquí he entrado Ahí vayas ¿Por qué tienes que ahí vayas? Nosotros la asaltamos Sí Pues está abierto por ahí A ver, vamos a ver si hay pokémons cerca A ver Es verdad Tengo 27 de batería A ver Vamos a ver si podemos entrar a verlo Por lo menos Horario de la Rosaleda De 10 a 9 Vamos a entrar a ver que hay La Rosaleda se llama Chavales, no pensemos que estamos haciendo pellas Que nosotros ya hemos salido de colegio O sea, ya hemos terminado O sea, y un huevo Es que el otro día, el jueves Fuimos caminando por la calle La gente nos mira en plan Estamos haciendo pellas Y un huevo Que nosotros ya hemos terminado Es que es eso Yo creo que se puede entrar ya Es mi guardia Que si se puede Esto es igual que lo de Santander A mí esto me recuerda El museo botánico Yo ya he ido Si fuimos, no te acuerdas Esto es muy bonito, tío Si fuimos, no te acuerdas O sea, mirad lo bonito que es Apuntarse Ahora sí que está saliendo el sol Si veis el cielo tan azul es por esto Por las plantas O sea, increíble Mira este sendero de aquí Increíble Increíble Mira, ya tenemos un lugar para recomendar a Álvaro Cuando... Lo que pasa es que Álvaro aquí no se sabe No sé si Lo voy a venir a caer Como podéis ver, chavales El cielo está súper azul O sea... ¿Qué es el tiempo? En la otra parte de España está todo lleno de mierda El cielo Está más negro Y no solo por las nubes Tuve esta fuente Otra Uah Uff Esto es muy bonito Esto es la selva Prefiero tomar una sección de colirio Uah Uah Es como los reflejos power Y este agua, tío Que coño, ¿es? Este que está lleno de mierda Mira Una moneda de cinco, entendido Una moneda de cinco, tío Pues En Faunia todavía Esta del caimán Y Ahí había por lo menos En monedas de un euro Mil Tira monedas a un caimán Es que Es que te lo juro ¿Qué más hay caimán con las monedas? ¿Qué se van a comprar? La huida del zogue Ni puta idea O sea O sea O sea, chavales Si habéis ido a Faunia Ir a la esta del caimán Vamos Eso sí No podéis coger dinero Porque el caimán está siempre ahí Y te van calman Increíble esta fuente Increíble Pues bueno Yo creo que nos vamos a ir ya tirando para el corte inglés A comprar la máscara que necesito ¿La puede haber? Sí Vamos a darnos una vueltecita más Y chavales Nos vemos en el corte inglés Pues resulta que no había mi máscara tío de Halloween ¿Esta es la Pro? Sí, esta es la Pro No, no, no No, no 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 Tú no puedes ver, tú no puedes ver, tranquilo. Mira, el viciado de la Play, tío. Es que de verdad... Pues chavales, resulta que sí he encontrado la máscara en esta y no ha hecho falta ir al otro. Así que es esta de aquí, mola un huevo. Me la voy a comprar. Y pronto me la veréis puesta. Pues chavales, aquí la tengo, la máscara ideal. Como veis, vamos a ponernos más. No te quiero ni ver con ella. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo veis, chavales? Con la otra misma. ¿Qué tal? Te cago en la puta, te lo juro, voy a adelantarlo. Te voy a adelantar, verás. Vamos, vamos. Sí, sí. Pues bueno, chavales, ya aquí sentados en un banco relajándonos y tomándonos un aperitivito aquí. Me he comprado un sándwich, una Coca-Cola. Mira, mirad. Ya sé que no os importa la mierda, pero yo os la enseño. Pone Ángel. Así que si te llamas Ángel, dale like a este vídeo. Vamos a ver un poco. Y no, no estoy patrocinando a Coca-Cola, eh. Que no le paga. No me paga, no me paga. Pero bueno, luego... Bueno, y voy a despedir el vlog aquí ya. Darle like, por favor. Apoyar el vídeo a tope, que... Hoy nos hemos ido por unos rosales súper bonitos, ya lo habéis visto. Unos senderos maravillosos. Y una comida diciendo, hasta la siguiente. Y una comida. Y una comida. ¡Suscríbete!